Hola, ¿qué tal? Soy Marcus, del grupo de Southcombead Raxelona y miembro del grupo de Darks Paraguay. Y me recordaréis de otros vídeos, como la da Ikatara. Y hoy estamos aquí para hacer esta barbaridad, para aplicar esta fresina de base de caucho a nuestra nueva adquisición. Y voy a contar un poquito cómo funciona esto. Es una pintura muy líquida, como podéis ver. Ahí los botones. Y lo mejor es utilizar varias capas, porque al fin y al cabo se va a notar mucho las pinturas que damos. Entonces, lo mejor recomendación, usar pinceles que tengan unas cerdas muy delgadas y que no sean, en este caso, como estas brochas que tenemos aquí, que son gruesas y que van a dejar las marcas segurísimo cuando se seque. Y aparte, nosotros, como queremos que lo más homogeneo posible, vamos a usar tres capas. Cada capa tarda en secarse más o menos un día mediamente soleado, unos 15-20 minutos. Y cuando veamos que esté completamente seca, pues vamos a aplicar la siguiente capa. ¿Qué más? Sobre todo, si son armas que tienen un mango de cuero o de polipiel, como es en este caso, os recomiendo que la tapéis con cinta americana o con cinta carrocero. ¿Vale? Para que no se os manche y se note que está pintada de más. Y bueno, aparte de eso, pues nada, vamos a ello. ¡Gracias! 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 ¡Hala! ¡Seguimos aquí haciendo las manos de pintura! Esta ya tiene una mano pintura hecha y esta, como podéis ver, la diferencia es ínfima. Unicamente es un pelín más clarita. Y hemos descubierto un truco super bueno que es hacerlo con la esponjita para que no nos quede la marca de las cerdas del pincel y así quedará muchísimo más acabada. Amén. ¡Hola! Pues bueno, ya hemos acabado de aplicar las tres capas y como podéis ver la diferencia es súper poca. Esta es el arma tratada, cual le hemos aplicado de tres a cuatro capas y esta es el arma sin tratar. Como podéis ver únicamente es menos brillante, pero ganamos en durabilidad. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Podéis pedir dos opciones. O bien una capa de látex, porque el único hándicap que hemos encontrado es que con esta pintura con base de caucho se queda pegajosa. Entonces para evitar eso o bien aplicamos el látex, una capa de látex plástico, o bien si quieres agregar el látex o prefieres aplicar otra cosa también tenemos la opción de la crema nivea. Haces una aplicación de una capa cada cuatro o cinco entrenamientos o cuando veas que se vuelve a poner pegajosa y ya quedará otra vez lisa y suave como siempre. Y de esta manera pues en vez de hacer un tratamiento con silicona pues sabes que tienes la crema que le da más durabilidad. Gracias. 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 Gracias.